Música Dijeron que los compadres se habían muerto Corrieron que los compadres se habían muerto Pero no es verdad, tenemos vida de gato Y duérale a quien le duela el compadre para un buen rato No se ha muerto, no, los compadres Vivito y coleando, los compadres Al mundo alegrando, los compadres Con sinceridad, los compadres Oye para guarachar, los compadres Si los compadres se mueren, el mundo lo vas a ver Una lluvia de estrellas, el cielo verán caer No se ha muerto, no, los compadres Siguen tumbayando, los compadres Al mundo alegrando, los compadres Con sinceridad, los compadres Ahí para guarachar, los compadres Si los compadres se mueren, los ríos van a crecer Porque todas las mujeres lágrimas van a perder No se ha muerto, no, los compadres Siempre seguirán, los compadres Su ritmo profundo, los compadres Con este tumba, los compadres Alegrando a todo el mundo, los compadres Verán, 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 verán Los compadres Para guarachar, los compadres ¡Nos compadres! ¡Gracias! 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 separarán, los compadres, una pega señores, que nunca despegarán, los compadres, hay un cemento, los compadres, que bien me siento, los compadres, puro cemento, los compadres, muy contento, los compadres, hoy en Bayamón, los compadres, en Europa, los compadres, en África, los compadres, en todo el mundo, los compadres, nos tenemos igual, los compadres, yo te lo sigo caballero, yo te pongo a guarachar, los compadres, la manera de cascar, los compadres, que combinación, que combinación, que combinación, que combinación, que combinación, que combinación. Qué combinación, qué combinación Qué combinación, qué combinación Qué combinación, qué combinación Ay, cemento, que bien me siento Pero que hay cemento con mi compay Que bien me siento, bombo Ay, cemento, que bien me siento Pero que rico y sabrosito Con mi compay bar y cemento Ay, cemento, que bien me siento Ay, que yo canto a ustedes en Costa Rica Siempre lo llevo en mis pensamientos Ay, cemento, que bien me siento